Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de parte de José, que es el encargado de casa madre, soy el dueño. Ah, sí. Vamos a ver, tenemos aquí una reserva, tienen ustedes que venir a hacer la prueba del menú. Esto es una reserva para el día 18 de mayo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, usted dice que son 42 personas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. De esas 42 personas, ¿familia cercana cuánta gente hay? Pues son todos, porque son hermanos míos y hermanos de mi marido. Ya, ya, de acuerdo. Se lo digo porque podemos hacer dos tipos de menú. Quiere decirse, un menú para ustedes, como familia, y las personas más cercanas, y luego, por supuesto, el otro menú que no vaya de la misma calidad. Estoy hablando un poco así. No, pero dígame lo que pienses. Se lo digo porque se está haciendo muchísimo ahora las bodas y comuniones, ¿eh? Sí, sí, pero es que... Por ejemplo, si piden ustedes pescado, yo es que estoy comprando lo que es container enteros de pescado, que viene de China. Es un pescado de imitación a la perca o a la imitación a la merluza, o los solomillos, por ejemplo, son de la parte de Chiang Mai, de la parte de Tailandia. Es decir, es una carne que es un cerdo salvaje que hay allí. ¿Y de qué diferencia de precio estamos hablando? Pues estamos hablando de un precio que se va a usted, digamos, a sorprender. Es decir, si el menú lo tenemos a lo mejor en 100 o 100 y pico euros, o 80 y tantos euros, depende, pues le puedo hacer un buen descuento, ¿eh? Bueno, no tengo que responderle ahora, evidentemente. No, pero dígame su opinión. Quisiera saber sobre todo, por favor, su opinión. Dígame usted cómo lo ve. Yo le digo que a usted, a su familia, a las niñas, a los niños, a sus padres y tal, todo eso lo voy a atender positivamente. Pero a sus hermanos y todo eso, si no se van a enterar, señora, si no se van a enterar. No, vamos a ver, pero si yo... Vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo los menús delante. Y yo voy a coger, por ejemplo, un menú que ustedes me han dado en la carta, donde pone 45 euros, supuestamente estoy pagando también productos de primera calidad, o ahí ya me está metiendo usted segunda calidad. Es que ni siquiera podemos titularlo como segunda calidad. Bueno, no, vamos a ver, pero para que usted me entienda, o sea, me está hablando de estos productos, o sea, ¿se está refiriendo a estos productos de los que usted me está hablando? Sí, vamos a ver. Ese menú que tiene usted de 45 euros, que es un menú que tengo yo especial, que es el universal que hago yo, que yo siempre le tengo... Yo, por ejemplo, que le digo que tengo este delante, vamos... Sí, por ejemplo, léame y yo le digo las cosas que son caducadas y las cosas que están para tirar, dígame. Vamos a ver, variado de ibéricos de cuña, queso favorito... Eso es todo de imitación, todo eso viene de China. Luego tengo cosas que vienen también de Guinea. Es que son productos caducados, que lo compro yo, que es donde yo gano dinero. Si yo donde gano dinero es dando comida, digamos, caducada, que al mismo tiempo me deja a mí un margen. Por eso digo que su familia no se va a enterar. Lo único que le puede pasar a su familia, lo máximo que le puede pasar, es que a lo mejor devuelvan o algo, que tengan, digamos, una diarrea. No me puedo creer lo que estoy escuchando. Yo le voy a pasar de todas maneras un momentito con José, que está aquí. Sí, sí, pásame, pásame, que ya sé quién va a ser. Sí, le voy a pasar con José, que yo creo que es el que tiene que dar el último... Sí, sí, pásame. Le voy a pasar. Alucinante, alucinante, vamos. Que te quiero mucho, ¿qué tal la broma, eh? Yo te vale una bobada. Que te quiero mucho por las dos hijas que tenemos, ¿de acuerdo? Venga. Monserrat, cariño, escucha un momentito, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena, día que te está gastando tu marido una broma fresquita, muy rica, con todo el cariño de esas dos niñas preciosas que tenéis. Dios, pero cómo soy tan tonta. Tengo la cara como un tomate ahora mismo. Dios, qué vergüenza. Venga, Monserrat, un abrazo muy grande, y a ti también, Santiago. Un beso. Venga, felicidades. Vamos a ver esas comuniones caducadas. Dígame. Sí, pues muy buenos días. Vamos a presentar, soy inspector de Hacienda. Le llamo de la Agencia Tributaria, referente a una inspección de la Seguridad Social que ha tenido usted, de lo cual a día de hoy está usted con una multa de 12.000 euros que lo ha fraccionado, ¿verdad? Sí, ajá. Perfecto. El motivo de este tipo de sanción que le ha hecho la Seguridad Social es por un atraso que llevaba usted de no declaración de ciertas actividades, ¿verdad? Sí. ¿A día de hoy cuánto está pagando usted? Doscientos y pico, pero exacto, exacto lo tenía que mirar, no lo sé. Sí, correcto. Bueno, yo la llamo para decirle que tenemos una circular que el Ministerio de la Agencia Tributaria nos obliga a tener que subir la cuota a partir del mes que viene. En su día yo firmé ya un acuerdo con ustedes. Sí, pero una cosa es que usted firma un acuerdo con nosotros, dado de mutuo acuerdo entre ustedes y nosotros, referente a que aquí hay un dinero sin pagar que han ustedes estado evadiendo. Pero otra cosa es que ahora mismo la situación del Estado nos obliga automáticamente a pedir más dinero porque no llegamos. Vamos a ver. Yo, en principio, si esto a mí se me llega a decir, para que usted un poquito se ponga en mi situación, si a mí se me llega a decir, tienes que pagar una por tu marido y otra por ti, yo, lógicamente, voy de baja una actividad porque no tenía por qué tenerla de alta. A ver si me llega a entender estos doce mil euros, ni a Hacienda ni a nadie. Sí, yo le cuento. Usted lleva ya ochocientos y pico euros pagados porque lleva hasta unos cuantos meses ya pagando. Vamos a ver, yo se lo comento porque a ver cómo podemos solucionar esto porque estamos intentando recuperar dinero porque está el país sin un duro. Sí, no, no, ya, ya. Acabo de salir al mismito. Sí, ya lo sé, pero en los paraísos fiscales esas a la gente que tenían que atacar, pero así... Vamos a ver, esto de los doce mil euros, como me están obligando, a ver si me entiende de alguna manera, a ver si lo podemos recuperar rápido. Vamos a ver, yo le propongo lo siguiente. A ver si es posible que usted pueda. Yo podría o tendría la manera de poderle hacer un favor a usted para que usted esto no tuviera que pagarlo por completo, ¿eh? Sí, no, no, que ahora mismo no puedo, no sé, lo voy a sacar. Por eso se lo digo, por eso se lo digo. Entonces, bueno, usted ya sabe que se puede hacer ahí un chanchullo, ¿me entiende? Ajá. Yo con mil eurillos... ¿Para la resolución? No, pero vamos a una cosa. Es decir, con mil euros que me diera usted en un sobre, yo ya haría lo posible por pasar por allí por Cuenca, quedaremos en algún sitio y me diera usted un sobrecillo con mil euros. Yo automáticamente le hago un informe y le quito los doce mil euros. Pues dígame, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a ver una cosa, sería la siguiente manera, yo me acercaría, digamos, a Cuenca y una vez que yo esté en Cuenca, digamos, tú un día para citarnos, yo voy allá a Cuenca, automáticamente nos vemos en cualquier punto que no nos miren mucho y que no nos puedan observar, yo le llevo los documentos, usted me los firma y me da usted mil euros. Ajá. Perfecto, el dinero tráigamelo si no le importa, de 20 y 10 y en goma, para que no se vaya mucho del sobre. Vale. De acuerdo, de otra manera yo le voy a pasar con mi secretaria, que es la que tendrá que redactar los informes y esto por favor se lo pido, por favor, no diga usted nada de esto, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo. Le paso con mi secretaria a ver si podemos gestionarlo rápido. Venga, muchas gracias y gracias por aceptar esta situación, ¿eh? Hasta luego. Venga, le paso. Hola, buenos días, pasión. Sí, buenos días. Te llamo de tu asesoría, esto tienes que consultarlo antes de aceptarlo. Sí, claro. A ver, ¿te crees que voy a meter yo el dinero a la primera de cambio? No, no. ¡No has caído! Nada. ¡No, no he montado! No, estaba diciéndole a Mónica, digo, che, digo, cógete y pon la grabadora. Desde luego, desde luego, de todas formas, se me ha subido la mala hostia, ¿eh? Bueno, pues un besote muy grande a las dos, ¿eh? Hasta luego. ¡Vamos a ver esos trapis! ¡Vamos a ver esos trapis! ¡Vamos a ver esos trapis! Bien, sí, con los problemas normales de la vida, pero bueno, estamos bien. Bueno, eso es lo más importante, que tengamos esta actitud de ver las cosas un poco positivas. Porque no estamos viviendo muy buenos momentos, es verdad. Pues no, mire, yo tengo una hija que acaba de terminar ahora protésico-dental, y ayer tenía una angustia tremenda, porque ella se pensaba que se iba a colocar enseguida, y ve que la cosa está muy difícil. Y está, está difícil. Y bueno, ahí estamos. Bueno, lo más importante es que vamos a ver ahora, con este resultado político que hemos tenido de las elecciones, si se hace algo nuevo. A ver si ayudan un poco a la juventud. A ver si ayudan a la juventud, y a ver si digamos, no sé, porque es que hemos, estamos, estamos verdaderamente, es decir, que yo tengo un estrés terrible con esto de la política, porque acabamos de votar, y tenemos que votar ahora, otra vez. Claro, claro, es verdad, sí. Y claro, y eso a mí me crea una ansiedad terrible, porque digo, bueno, a ver si es verdad que ya, por lo menos, empezamos a encontrar un camino hacia el Señor un poco más amable. Por lo demás, todo bien, ¿no? Ojalá, pues sí, por lo demás, gracias. Estamos comiendo bien, tenemos hambre. Sí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, tenemos salud, que es lo principal. Eso es lo más importante. Yo siempre lo digo en mis misas, siempre lo digo. Digo, hay que comer, hay que comer, porque los apóstoles, los apóstoles, en esa cena tan maravillosa que tuvieron, madre mía, vaya cena que se pegaron, ¿eh? ¿Qué cena se pegaron? Pues yo siempre lo cuento en el fascículo 67 de la Biblia, cuando yo lo leo, que decían, dice, si es que no les dio tiempo ni a tomar postre porque estaban hinchados de tanto cordero y de tanta comida. Sí, 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 sí. Por lo demás, bien, ¿estamos haciendo oraciones? Sí, 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 por supuesto. Vamos a rezar un Padre Nuestro y limpiamos un poquito los pecados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en el Padre del Hijo, que cada sea tu nombre y que a nosotros tu reino se te voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, y en la heredad de gracia. Gracias, señores, contigo, y en la heredad de todas las mujeres, y en la heredad de todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Me encanta cómo rezas, me encanta la felicidad que me transmites, y me encanta de verdad tener este encuentro con vosotros. Vamos a, seguramente que te va a hacer mucha ilusión cuando cantemos esta canción, que seguro que la has cantado muchísimo. Ayer estaba hablando con una hermana maravillosa, Mari Carmen, que me ayuda mucho en misa, y me dice, ay, Padre, pero sí que cada vez que pone usted esta canción es que me entran ganas de llorar y todo. El alabare, qué bonita, ¿verdad? Vamos a cantar el alabare, vamos a cantar un poquito el alabare, ¿vale? Alabare, 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 alabare. Que tengamos esta ilusión Vamos Te dejo, hermana querida Y que tengas un feliz día Para confesar se puede ir los sábados Que siguen confesando Sí, 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 por supuesto Y lo que haga falta Es tu casa Que tengas buen día Igualmente Gracias por ser tan amable Feliz día Comanel Fuentes ¡Aprévete!